Un día que andaba en el campo me encontré con el eterno Me dijo que el que no canta y baile se va a ir al infierno Como yo se ve el profundo suelo ver la realidad Debo dar vueltas a este mundo y muy triste a la humanidad Sufre, pide y llora porque está perdida No sabe de dónde viene, quién es y a dónde va Marmolejo, Vargas y Nidia le dijeron algo en Dios Vamos a hacer un mariachi del cual saldrán más de dos Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando Música Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su revozado de cera que la es la que me perdí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su revozado de cera que la es la que me perdí Música 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 Música